Bueno, buenas tardes, tenemos la hora de que estamos viendo este video. Técnicos, aquí. Buenas tardes profesor. Buenas tardes profesor. Buenas tardes profesor. Buenas tardes. Bueno, vamos a terminar esto, a ponerle fin para que inicie su día de descanso. Ya, prácticamente vamos a compartir la pantalla. ¿Profesor, hoy día hay práctica? Sí. Ahí. Buenas tardes. Ese es el tema de hoy día. Vamos a hacer un pequeño repaso antes de... Ya. A ver. Vamos a poner ahí. Únicamente vamos a empezar. Ahí. Buenas tardes profesor. Buenas tardes. Sí. 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 Bueno, vamos a ver. No, 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 no. Buenas tardes profesor. A ver. Testo grado, sexto grado, sexto grado. Bueno. Bueno, chicos, empezamos. Bueno, yo sabí cuál es la mecánica, ¿no? Al que le toque. Buenas tardes profesor. Sí. Al que le toque. Le toque. A ver. Vamos ahí. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. A ver, Andy Ortega. ¿Estás aquí? Sí. Sí, ya está Andy Ortega. A ver. ¿Sí? ¿Qué voy a preguntar? ¿Sobre el tema? La casa pasada. A ver, Andy. Profesor, es sobre el tema anterior, ¿no? Sobre el tema anterior, la cultura de la ganadería. A ver, Andy, la pregunta es la siguiente. ¿Dónde se cultiva la agricultura? ¿Cultivan alimentos? ¿Cómo? ¿Se cultivan alimentos? No, ¿dónde se cultiva la agricultura? A ver, Andy, a la una. ¿En la tierra? En la tierra, exactamente, Andy. Felicidades, Andy. Este es el primero. A ver, Andy Ortega. Está. Este es el primero. A ver. ¿Sí? Enrique, Antonio. ¿Sí, profesor? Ya está, Enrique, Antonio. A ver. Ah, es el profesor. Ya, a ver. ¿Para la agricultura, qué se utiliza? A ver. Para la agricultura, ¿qué se utiliza? A ver, Antonio. Enrique, Antonio. A ver. Antonio, a la una. Antonio, a las dos. Lampa. Lampa. Ah, la agua. Se utilizan los suelos. ¿Los suelos? Y los insumos. Y los insumos. ¿Agua? ¿Agua? Ya lo dije, Marrique. La maquinaria, no profesor. Exactamente. Los insumos, pues. Ya. A ver. A ver. Seguimos ahí. A ver. González Fabricio. ¿Están aquí, González Fabricio? González Fabricio. No. No está, González Fabricio. No contesta. Se le falta, González Fabricio. Madre mía. Si viene más tarde, le preguntaremos más tarde. Después. Si no, no. A ver. Girao, Lionel. A ver, Girao. ¿Estás aquí, Girao? Girao, Lionel. Sí, aquí estoy, profesor. Girao, en Brian. Estoy aquí, profesor. A ver, este, Girao. A ver. La agricultura en la costa es intensiva o extensiva. A ver, la agricultura en la costa, ¿es intensiva o extensiva? A ver, Girao, a la una. ¿Extensiva? No, es intensiva. Intensiva, Girao. A ver, Echevarría, ¿dónde estás, Echevarría? Echevarría, ¿está aquí? Profesor. ¿Está aquí, Echevarría? Sí, profesor. Ya está, Echevarría. A ver, la pregunta es para ti, a ver. La región de la costa, la agricultura en la costa, ¿dispone de recursos financieros? ¿Sí o no? Sí. Exactamente. Echevarría, sí. A ver, Luana, Luana. Sí, profesor. Ya está Luana, a ver, la pregunta es la siguiente, Luana. A ver. A ver, la agricultura en la costa se desarrolla en los valles, ¿sí o no? A ver, Luana, a la una. Sí, profesor. Hasta Luana. Sí, la agricultura en la costa se desarrolla en los valles, ya que los valles son lugares fértiles. A ver, Azevedo, Sumi. A ver, la pregunta es para ti, la siguiente. La agricultura en la región andina es intensiva o extensiva. A ver, Sumi, a la una. ¿Intensiva? No, en la región andina es extensiva, porque hay más tierras ahí, ya. A ver, Sumi, a ser, ¿no? A ver, Ana, aquí no. Ana, aquí no. A ver, Ana. ¿Están aquí, Ana? Sí. A ver, Ana. En la región andina, ¿ya? ¿Cuáles son los problemas que enfrenta la agricultura? A ver. Ana, aquí no a la una. Ana, aquí no a las dos. Las lluvias, tormentas. Enfrentan las sequías y las heladas. Ana, aquí no, esos son los principales problemas de la agricultura en la región andina, las sequías y las heladas. Así, ¿no? A ver, Domínguez, mía. A ver, mía, ¿estás aquí? Sí, profesor. A ver, Domínguez, mía. La pregunta es la siguiente. A ver. La agricultura en la región andina, ¿está mecanizada, sí o no? A ver. Domínguez, mía, a la una. Sí. No, no está mecanizada. ¿Ya? En la costa sí está mecanizada, pero en la región andina no está mecanizada. Domínguez, mía. ¿Qué? 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 A ver, Echeverría, Valentina. A ver, ¿dónde está Echeverría, Valentina? Yo realmente te llevo a Valeria. ¿Ha venido Valentina? ¿Ha venido Valentina? Sí. Ah, está, está Valentina. A ver, Valentina, la pregunta es la siguiente. A ver. ¿La agricultura en la región andina recibe ayuda técnica, sí o no? Valentina a la una, Valentina a las dos, Valentina a las tres. ¿Tu respuesta? No. Exactamente. No recibe ayuda técnica, ¿ya? Ustedes saben que se le baja a tres puntos por no perder su cámara, ya saben, por eso algunos le están prendiendo su cámara, pues. ¿La misma? ¿La misma? Claro, la misma. Reciben la prenda es no vale, Valentina. ¿Ya? Ojalá que Valeria tenga su cámara prendida. Fuss, Antonella Fuss. ¿Estás aquí, Fuss? ¿Ha venido Antonella Fuss? Sí, ahí está. Y profesor. Antonella Fuss. La pregunta es la siguiente, Antonella. ¿En qué parte de la Amazonía, ya, se desarrolla la agricultura? Antonella Fuss. A ver. Profesor, ¿me lo puedes repetir, por favor? ¿Dónde está Antonella Fuss? No la veo. Allá. ¿En qué parte de la Amazonía se desarrolla la agricultura, Antonella Fuss? Antonella a la una. Antonella a las dos. Antonella a las tres. ¿Cuál es tu respuesta, Antonella? No sé, profesor. La parte alta. ¿Por qué en la parte alta? Porque en la parte baja se inunda de agua, ¿no? Y no podrían crecer las plantas ahí. Por eso es que la agricultura en la selva se desarrolla en la parte alta, ya, Antonella Fuss. Vaya al baño, Luana. A ver, Matamoros. ¿Estás aquí, Matamoros? ¿Dónde está? A ver, Matamoros. La pregunta es la siguiente. A ver. Un momentito. A ver. La agricultura en la región andina es para exportar o para el consumo humano? A ver. A ver. Es para el consumo humano. Para el consumo humano. Realmente, para el consumo humano. O sea, para la primera necesidad, para comer. Ya, Matamoros. Matamoros. De la Cruz. ¿Estás aquí, De la Cruz? ¿Estás aquí, De la Cruz? Sí. A ver, ¿dónde está? Mira, hay a Víctor de la Cruz, ¿no? Víctor de la Cruz. A ver, Víctor de la Cruz. La pregunta es la siguiente. La agricultura en la costa se desarrolla en los valles, ¿sí o no? A ver. No, pero sí. No, sí, se desarrolla en los valles. Porque los valles son, en la costa es un desierto, por si acaso, los valles son las zonas más fértiles de la costa. Por eso, la agricultura sí se desarrolla en los valles. ¿Ya, Víctor de la Cruz? Víctor de la Cruz. A ver. Valeria Gochea. ¿Dónde está Valeria Gochea? Yo veo Valentina. Valentina está aquí. Ahí está Valeria. Ya está, ya lo digo. A ver, Valeria. A ver. En la región andina, ¿la agricultura es intensiva o extensiva? A ver, Valeria. Extensiva. Exactamente, Valeria. Era la primera que me responde esta pregunta. Y es que le he preguntado tres veces. Felicidades, Valeria. A ver, Álvaro, Brian. A ver, Álvaro, Brian. Presente, profesor. Presente. Álvaro, la pregunta es la siguiente, Álvaro. A ver, ¿la agricultura en la región andina recibe apoyo financiero? Sí o no. A ver, a la una. No, profesor. No, exactamente, no recibe, solamente la costa recibe apoyo financiero, pero la región andina y la selva no está bien, dice que recibe a él. Ya, Yolanda, está aquí Yolanda, está aquí Yolanda, 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 Miranda, Yolanda, Miranda, Yolanda, Luanda, está aquí. Yolanda, Yolanda, no ha venido hoy día. Vamos a ponerle este de falta. Profesor, sí ha venido, pero se ha salido. Yolanda, Miranda, a ver, vamos a ver. Valentina, Anaquino, Víctor, Valeria, Igochea, Brian, Lionel, Antonella Fus, Víctor Estevarrilla, Andy Salvador y Antonio Barríquez. No, no está. No está. No, de repente te ha aparecido, pero no, no está. Cuando no tengan audio, por ejemplo, si en el caso de tu compañerita, Yolanda, Luana, mía, no tuviera audio, se lo tiene que escribir por el chat. Yolanda, pero tampoco es escrito por el chat, ya. No ha venido. A ver, bueno, a ver, te voy a sacar, ajá, ajá, está respondiendo a Matías. No, pues, estaba con Renzo Miranda, no entiendo, hijo. ¿A qué te refieres, Matías? Yolanda, estaba con el nombre de Renzo Miranda, con su papá. Pero yo estoy preguntando por ella, que no contesta. Es que se salió, no sé, creo que se entendió, estaba mal, porque estaba. Ya, bueno, tiene que justificar, pues, entonces, ¿ya? Ahora sí, este, llegó la hora, chicos, data-colle, nos ponemos en modalidad de data-colle, ya, repito, nos ponemos en modalidad de data-colle, chicos, está, nos ubicamos en sexto grado, ya, sexto grado, vamos a personal social, ya, ahora, aquí, vamos a, yo tengo el examen aquí, lo vamos a programar, no se olviden de enviar la tarea, no se olviden de enviar la tarea, no se olviden, chicos, ya se mandó la tarea, ya, supuestamente ya deben haber enviado la tarea ustedes, a ver. Profesor, yo ya le mandé la tarea. Ahorita, ahorita lo vamos a ver, ya, vamos a programar el examen, vamos a hacer publicarlo, el examen está programado para las dos, pero bueno, vamos a ver, a ver, son, son las, a ver, te dice acá, no. No, la práctica dura entre cinco a diez minutos, según la cantidad de preguntas, son cinco preguntas, duran cinco minutos, si fueran diez, duran diez. Solo se marca una respuesta nada más, ¿ah? El alumno que esté con su cámara apagada, que le baja tres puntos, si la pregunta es para completar, ya, se escribe con minúscula y con tilde, ya, dice que ustedes son expertos en la afiliación. Si fuera el caso de que... Profesor, yo no sé poner la tilde. O sea, estás en sexto ya, eh, perdonable, ¿ah? Está bien difícil, ¿ah? ¿Quién es tu profesor de comunicación? Ya, a ver, si fuera el caso de que en una hora... No, pues, es que nosotros no sabemos poner la tilde porque no sabemos poner la tilde en computadora. ¡Oh! No sabemos mezclar todavía esas técnicas. Este, mira, este, la tilde se pone, no, es que hay un, hay un más ahí, al costado de enter, al costado hay como una coma, en el medio, ahí tienes que presionar y poner una letra, y ahí se pone la tilde. Claro, se pone primero esa letrita, esa tilde, y luego la... Ya, entonces, me hubieran dicho, pues, chicos, ya. Hola. Ya, gracias. Profesor, profesor, a mí no me aparece la práctica. No, no, a nadie le va a aparecer. Ya, a nadie le aparece. Ya, ahora, fíjate acá. Si en el caso hubiera, en una oración, dos preguntas, dos huecos, es para completar con dos preguntas. ¿Ya? ¿Cómo le haces eso? Colocas la primera palabra, escúchame bien, ¿ah? Le pones una coma, le pones una coma, y luego, sin dejar espacio, sin dejar espacio, le colocas la siguiente palabra. ¿Me entendieron? ¿Me entendieron? Sí, profesor. No le entendí. Profesor, si me pasó mi alasco, ¿puedes explicarlo? Ahorita, concéntrate la práctica. Concéntrate aquí, todavía estamos haciendo las indicaciones. ¿Ya? Nos dice aquí, que cuando hay, en una oración, dos palabras para completar, se coloca primero la primera palabra. Lleva tilde, le colocas tilde. Luego, le colocas una coma. Y después de la coma, escribe la siguiente palabra, sin dejar espacio. ¿Ya? ¿Sí, Martías? Profesor, estoy con celular y no me aparece la práctica. ¿Cómo? A nadie le va a aparecer, todavía no le he puesto. ¿Ya? Ah, ya. Ahorita, vamos a ponerlo, ¿ya? A ver. Profesor, cuando voy a Datacol se desactiva la cámara. Ya. Qué raro, ¿va? A menos que tenga celular. Ya, vamos a desactivar, ¿ya? A ver. La práctica está programada. Profesor, ¿por qué uso celular? Profesor, ¿ya? A ver. Ya está programada la práctica. Si dan al tablero, ya la pueden ver, ya. Acá está. Si en el caso no la pueden ver, apriétan este circulito que dice reiniciar. A mí sí me parece, profesor, me está programada. Ya. Faltan dos minutos. Dos minutos para que empieces. Por eso ya les dije ya, ¿no? Mientras tanto, vamos a preguntarle a Yolanda. A ver, Yolanda. A ver. Te falta tu horario, ¿ya? Te voy a preguntar. Voy a aprovechar este dos minutos que faltan, ¿ya? Yolanda, ¿me escuchas? ¿Aló, Yolanda? ¿Qué pasa? Ya está, Yolanda. La pregunta es la siguiente. ¿En qué parte de la selva o Amazonía se da la agricultura? En la selva alta. ¿Selva alta? ¿Ustedes qué? ¿Sabes qué, chicos? Me acabo de olvidar algo. No les he preguntado nada de la ganadería. Se me escaparon ahí. Qué mala. Sí, yo estaba viendo lo que estaba preguntando y pura agricultura. No me he podido olvidar, Dios mío. Profesor, ¿pero mi respuesta está bien? Está bien, no te preocupes. Mi respuesta está bien, ¿ya? Pero cómo me he podido olvidar, ¿eh? Para preguntarte algo de la ganadería. Bueno, que lo hubiese sido injusto, que solamente a ti te hubiese preguntado, ¿ya? Falta un par de segundos, chicos. Ya saben, ¿ya? Falta un par de segundos. Y ahora sí, ya pueden ingresar, ya. Ya, hagan clic, hagan clic. Profesor, una pregunta. Si la respuesta está todo bien y me sale en la plataforma B o C. ¿Qué tiene? Bueno, si pasa eso, me dices, pues, me dices, y yo lo reviso automáticamente. Pero lo más seguro es que la mayoría... Profesor, ya entré al examen y no puedo poner la tilde. ¿Por qué no puedo poner la tilde? No sé, profesor, no sé poner la tilde. Uy, uy, uy. Ya, entonces, ah, este... Vayan haciéndole, ¿ya? Voy a ver. Creo que sus palabras no tienen tilde, pero en este momento vayan haciendo ustedes. Vayan pensando bien, a ver, dedicadamente. Voy a ver la práctica, porque cuando el examen empieza, es bien difícil verlo. De verlo sí se puede ver, ¿ya? Ustedes vayan haciendo ahí despacio, ¿no? Sin apuros, ¿sabes? Todo tranquilo, con calma. Como si estuvieras tomando la sopa. Con calma. Sopa caliente, en este caso. Sopa caliente. Así que la sopa caliente se toma con calma. Yo voy a ver, a ver, este... A ver, a ver, a ver. A ver, no me acuerdo qué preguntas le he metido en su examen. A ver, en su práctica diré. Vayan haciendo, vayan haciendo. La primera pregunta dice, no. Son palabras sin tilde. Tienes suerte. Son palabras sin tilde. Así que acá, acá no hay excusas. He puesto palabras sin tilde. No hay problema, ya. No hay problema. Todas son sin tilde. Ahora... Ya depende de ti. Ya depende de ti, ya. O sea, acá no hay excusa de que el profesor no puede poner la tilde porque las palabras con sin tilde. Estoy avisando. Voy a hablar con el coordenador Jimmy. Urgente, urgente, urgente. Para que... No sea... Un tutorial. Sí, bravo. Ya. De cómo... Este... Colocar tilde. ¿Cuál es la tecla para la tilde? Tienen que saber, chicos. Ya están en sexta. Domingo, domínguez, mía. Todavía no tiene problema. Tirado tampoco. ¿Ya? Mientras que ustedes van haciendo su práctica, yo voy a ir poniendo la asistencia. Bueno, aquí estoy viendo yo a Sumi Asevero, que se ha venido. Ha venido Sumi. La profesora no pregunta. Todo es en minúscula, la respuesta. Todo es en minúscula. Antónima, veinte. A ver. A ver, acá. Vamos aquí a Valeria y Bochea. Valeria y Valentina Bochea. Pioner. Profesor, yo te he terminado el examen. Yo le envío. A ver, me tomo el sitio ya. ¿Puedes tomarlo? Avalos. A ver, Avalos. Bueno, si te quieres ser la primera víctima, ¿no? A ver. Ya, sí, ya te voy a retirar, Avalos. Si tienes alguna duda, ya sabes, sí, lo tomas. Lo dices ahora. O sea, para siempre, como dice el lector. Chao, profesor. Luego, cuídate. Chao, buen fin de semana, profesor. Igualmente. Chao. 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 ¿El que arriba no está? ¿El que arriba? ¿Qué raro está dando los horarios? ¿Guirado está aquí? ¿Dónde está? ¿Guirado? Qué raro. ¿Qué están faltando? ¿Qué están faltando? ¿Qué están faltando? ¿Qué están faltando? Sí. ¿Cuántos hay faltando? ¿Escutännake. A falta faltando la dificultad? ¿Está faltando? No, no, es cierto. Profesor, no entiendo la última pregunta que dice en la región amazónica solo se desarrolla en la parte de la zona Ya la escribí Lea y piensen analicen porque todo está ahí y todo lo de repaso está ahí pero acuérdense porque la ola la ola se pasa ¿Qué pasa? Profesor, ya terminé mi práctica ¿Puedo retirar? Sí, pero no Tengo que ver ¿Cuál es tu pedido? Profesor, sí A ver A ver Acá no hay alguna pregunta ¿Tu apellido es el FUS o PUSI? sí está, ya se puede retirar Antonella ya se puede retirar ya se puede retirar Echeverría Gochea también, Valentina Gochea, también se puede retirar este, de la Cruz Álvaro Román también, vaya retirando ese chico para retirar profesor, la alumna Yolanda yo le envío ¿a quién? la alumna Yolanda Yolanda, Miranda profesor, ¿me dices que no podía retirar? sí, yo te voy a retirar gracias, disculpe, yo le envié ya te digo, Yolanda, Miranda ya se puede retirar también gracias, yo le envié a Antony Manrique Antony Manrique ya está, sí, Antony Manrique no, espérate un poquito profesor, pero todavía no le he mandado sigo resolviendo el examen ya, ya, Antony Manrique, ya lo puedo decir ya, ¿qué me dices? solamente falta entregar a los siguientes alumnos Tumi, para desplegar y a Domínguez ya, profesor ya, Chavito, cuídate Echevarrilla también falta un fin de semana ya está porque Girao no aparece cuando sabes a Lometa poco Andy Salvador también falta aunque ahorita voy a volver a ver porque tengo que cruzar profesor yo soy la alumna Luana Puse ¿me podría retirar? ya te dije que sí Luana Puse ya puede retirar profesor yo estoy en práctica en el minuto 2 y 5 terminaste el examen ya usted puede retirar ya yo le envié ya usted puede retirar entonces ya me enviaste a ver profesor ya acabé mi examen ya acabé mi práctica ya ya te pueden retirar a Matamoro ya chao porque millimeter cuídate tú también mamón así mal no mal 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 A ver ya Se cierra Vamos a cerrar esto Profesor, yo terminé ¿Quién? ¿Nombre? Tú me hace ver Sí, ya te voy a retirar Tú me hace ver Hasta luego Hasta luego Ya, solamente Nos faltaría Cristian Esquedarría Antonella Furt Y Ana Aquino Gracias A ver chicos Ya se cierra el programa No sea Ya debe haberse cerrado Ya Se vería falta No sé qué tanto Esperen ustedes Lo mío Bueno ojalá que Ahorita se va a cerrar El sur también A ver Voy a ir terminando Rápidamente A ver Solamente falta Esquedarría Esquedarría acá Esquedarría ya está Solamente faltaría Pus Una más falta Aquí no No he terminado Aquí no Yo te puedo retirar Ya Tú ya terminaste Dominga es mía ¿Tampoco te has terminado? Ya terminaste Dominga es mía Ya, ya Ya te puedo retirar No te preocupes Tú Yo me decía Yo que Esquedarría ¿De dónde está De la sur pármica? A ver Solamente faltaría Con el azul No Yo te puedo retirar La vista Dios mío Que hace que se queden Los dos Amiguitas Bien Bien Con la tonelada Esquedarría No sé dónde está Pero bueno Bien A ver A ver A ver A ver A ver Antonella No sé qué tal Total Pero bueno Yo pienso que ya Es de rato de neve Pero bueno Que está abierto No me digas que se ha colgado Porque se ha colgado es porque ya da mucho tiempo Le da Ah, poné la cura Ah, poné la cura Antonera, son cinco preguntas nada más Ah, no sé en qué tanto te tardas Ah, ¿qué traes tú estabas haciendo, Dios mío? Unas veces ahora es que me olvidé de estudiar Ya, pero igual puede ser que Ya ¿Se corta el zumo, o sea?